Anoche, ¿verdad? Tuvimos una bendición grande, aleluya, pero sé que en el día de hoy, en esta noche será mayor, aleluya, no porque usted está aquí, no porque yo estoy aquí, sino porque la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estará en este lugar, aleluya, y si está el Padre, si está el Hijo, si está el Espíritu Santo, algo grande tiene que suceder, aleluya, porque cuando está la presencia del Espíritu Santo, los demonios tienen que salir, y si está el Hijo y del Espíritu Santo le tienen que salir, los solitos son libres en el nombre poderoso de Jesús, la hueste del Espíritu Santo de maldad se tienen que echar a un lado, aleluya, cuando el Espíritu Santo está aquí, estas grandes suceden, cuando el Espíritu Santo está se rompiendo en cadena, los muros tienen que caer, los problemas se tienen que resolver, algo tiene que pasar, yo quisiera pedirle, aleluya, que abran su Biblia, en Jeremia, capítulo 31, Santo es el Cordero, Jeremia, capítulo 31, verso 3, leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Aleluya, Aleluya, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, aleluya, por tanto te prolongué mi misericordia, oh gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, aquí hay gente que el Señor les recuerda, con amor eterno te he amado, Aleluya, y aunque tú has hecho lo que hagas, oh gloria a Dios, te he prolongado mi misericordia, Santo es el Cordero, oh puedes sentarte por nuestro cielo, la adoración, la alabanza, Aleluya, oh gloria a Dios, siempre que voy a un lugar, me meto con el Señor y le digo, Padre dame el mensaje, dame la palabra, conforme a la necesidad de nosotros tu pueblo, Aleluya, porque muchas veces vemos los predicadores, Aleluya, o los pastores o ministros que son usados por el Señor, pero hermano, el Espíritu Santo que lo hace, muchas veces también estamos tan necesitados de Dios, Aleluya, que la palabra tanto como bendice al pueblo, nos bendice a nosotros, como le habla al pueblo, también nos habla a nosotros, Aleluya, y hoy yo le decía al Señor, los mensajes que me diste de estos cuatro días, tú quieres que prediques, Aleluya, y sentí en mi corazón, Aleluya, vas a testificar mi alma, amador al Cristo de la gloria, oh gloria a Dios, hace muchos años, más de treinta años, amados hermanos, hace treinta años que conozco, a los pastores Ortiz y su familia, oh gloria a Dios, ese ministerio no comenzó hoy, y antes de esos treinta años, tenían años pastoreando en diferentes lugares, oh gloria a Dios, yo quiero decirle que yo pensaba que ellos estaban muertos, no hace mucho me enteré que estaban vivos, oh gloria a Dios, porque dejé de verlos cuando tenía como trece para catorce años de edad, y ya tengo cuarenta y tres, pero lo que Dios permitió que esta familia hicieran conmigo, Aleluya, siempre he dicho que si aparecen diez pastores mundialmente serían muchos, Aleluya, porque lo que aguantaron, lo que soportaron, de verdad hay que amar a Dios, y amar a las almas, para soportarlos, Aleluya, y yo le decía al Señor, yo quiero encontrarlos, porque yo quiero dejarles saber a ellos, que lo que hicieron por mi no fue en vano, oh gloria a Dios, y pregunté y pregunté, y me dijeron hace tiempo que ellos murieron, le hice hasta sus cositas en Facebook, y la gente están en la presencia, y yo Señor que dolor, hasta mis lagrimitas se me salieron de cocodrilo, pero se me salieron, Aleluya, pasó el tiempo, y fui a Nueva York, y le dije a mi hermano mayor, que era miembro en ese tiempo, de la iglesia allá en Nagua, eso era en la República Dominicana, le dije, ay que pena, que murieron los pastores, y me dice él, pero quien Ortiz, no, él está vivo, él está en España, la que se murió fue Cunda, la pastora, oh gloria a Dios, Aleluya, todavía el dolor era más grande, al pensar que papá estaba solo, entonces cuando el Señor me permite, hablar con papá, me dice, no pero Cunda está viva, así que anda la gente matando al otro, oh gloria a Dios, Aleluya, bendito Dios, ella dice que la conozco bien, si la conozco bien, ¿sabe por qué Aleluya? oh gloria a Dios, yo quiero decirte en esta hora, que cuando Dios tiene propósito con una vida, oh mi alma adora a Dios, no habrá diablo, ni demonio, ni circunstancias, que puedan estorbar los planes de Dios, aleluya, y aquí hay gente, aleluya, que cuando nacieron, o cuando estaban en el vientre de su madre, quizás su mamá intentó abortarlo, quizás se vio, ay, se vio en amenaza de aborto, oh gloria a Dios, quizás la ciencia médica decía, no puede nacer, oh gloria a Dios, pero tú no sabes qué pasó, pero naciste, es que el Señor había puesto tu mirada, tu mirada sobre ti, de diante de la fundación del mundo, ya sus nombres, tus nombres estaban en su memoria, ya él había pensado en ti, oh gloria a Dios, él te formó en el vientre, él te puso en el vientre, aleluya, y yo me imagino, que Satanás, oh el Señor los reprenda, tuvo que darse cuenta que un propósito, había contigo, oh gloria a Dios, y él dijo, antes de que éste nazca, antes de que ésta nazca, yo lo destruyo, yo lo mato, pero que tú fuiste marcado, shakakakabasohalaya, y el Señor dijo, él va a nacer, ella va a nacer, porque me voy a glorificar en su vida, ella va a ser una evangelista, ella va a ser una misionera, él va a ser un pastor, oh mi alma daba al Cristo de la gloria, él va a ser un adorador, y en tu historia está escrita, aleluya, aleluya, mi alma daba al Cristo de la gloria, no fue la realidad, que quizás cuando te viste a punto de morir, algo te salvó, no fue la brujería, ni la hechicería, es que yo el Señor, había puesto una palabra en ti, estando con el viento de tu madre, mi alma daba al Cristo de la gloria, no naciste por accidente, ni por casualidad, hay muchos que dicen, yo no sé para qué nací, nací, porque Dios usó a tu padre como canal, para traerte al mundo, pero tú le perteneces al Señor, gracias papá, gracias Señor, naciste víctima de una violación, bueno, Satanás quiso dañar las cosas, pero para los que aman a Dios, y con lo cual él tiene el propósito, ay, 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 él se glorifica, aleluya, aleluya, oh gloria a Dios, quiero decirte, aleluya, que mi madre, era una mujer joven, y tuvo sus hijos muy jovencitas, aleluya, oh gloria a Dios, tuvo tres hijos, yo fui la cuarta, pero no del padre de los demás hijos, aleluya, fue, aleluya, diríamos una casualidad, pero en Dios no hay casualidad, en Dios hay diosistencia, mi madre estaba en la capital, y llamó a un lugar, y la llamada de que cayó erróneamente, a donde trabajaba mi papá, entonces mi papá le dice a mi mamá, que tiene una voz muy bonita, en la conversación se citaron, y la consecuencia que está predicando, aleluya, pero Dios hace como él quiere, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, quiero decirle, que estando en el vientre de mi madre, oh gloria a Dios, ella no podía tenerme, ella estaba muy enferma, estaba muy denostrida, los doctores decían, es que no pueden hacer, por sus circunstancias ella quiso abortar, aleluya, es que se preguntaban en aquel tiempo, cómo yo pude permanecer en el vientre, ¿sabe por qué?, porque el Señor había puesto su mirada en mí, porque él me había puesto en el vientre de mi madre, porque él dijo como un día, le dijo a Jeremia, aleluya, cuando estaba en el vientre de tu madre, te conocí, te llamé, te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y mío eres tú, aleluya, gracias, oh gloria a Dios, gracias, 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 nací, aleluya, pero ya el diablo se olía que había un propósito, oh gloria a Dios, a los dos meses de nacida, aleluya, me llevaron agua a la ciudad de San Cristóbal, donde vivían mi padre, mi papá, aleluya, mis abuelos, de parte de padres, en aquel tiempo, aleluya, para esos años, no había una iglesia evangélica en aquel lugar, para esos años, solamente allí lo que había era brujería, era hechicería, la gente, hermano, era tan idólatra, que ponían cruces en frente de la casa, le servían a los demonios de una manera terrible, allí la brujería era tan grande, que salí, los brujos se convertían en animales, las brujas chupaban, esto no era un puerto, era una realidad, el poder de las tiniebles era terrible, no había nadie que predicara de Jesucristo, aleluya, aleluya, gloria a Dios, pero un día se le acabó el cancito al diablo, un día Dios usó una pareja, aleluya, que los llevó a aquel campo a predicar la palabra, oh gloria a Dios, el pastor Gervasio Pérez de San Cristóbal y su esposa, y abrieron un campo blanco en aquel lugar, y comenzaron a decir, Cristo viene, Cristo sana, Cristo salva, la gente comenzó a convertirse, aleluya, y allí abrieron una iglesia, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, de mi familia se convirtieron unos cuantos, y eso enfurenció al diablo, quiero decirle amados hermanos, aleluya, que Sataná nos respeta edad, él vino a robar, a matar y a destruir, siendo una niña, aleluya, él no lo hizo antes, sino después que mis familiares se convirtieron, y empezaron a llevarme a la iglesia, empezó a parecerse un hombre, alto, moreno, vestido de negro, llamado el varón del cementerio, siendo hecho una niña pequeña, gritaba, mírenlo ahí, pero nadie podía verlo, aleluya, hermanos, recuerdo, que uno de mis primos, aleluya, él, 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 lechicería, tenía un altar grandísimo, trabajaba con la veintiuna división, el señor la reprenda, había un espíritu, que cuando le subía, comenzaba a hablar a través de él, y ese espíritu decía, tráiganme a mi pichona, la pichona era yo, siendo una niña como de siete años, aleluya, oh gloria a Dios, cuando me llevaban donde él, le daba la mano cruzada, él decía que yo le pertenecía, hacían muchos ritos raros, yo no lo entendía, pero me llamaba la atención aquella cosa, jamás pensé ni sabía, que cuando niña le habían vendido mi alma al diablo, esto es real, amados hermanos, el mundo de las tinieblas es más real, que el mundo que usted está mirando con sus ojos naturales, oh gloria a Dios a la lucha, pero saben que, aunque estos demonios, el señor los reprenda, estaban atacando, el señor Jesucristo no se quedó atrás, él siempre llega a tiempos, a la lucha, y comenzó a tratar conmigo, la primera revelación sin yo conocerlo a él que me dio, yo recuerdo que me dio un sueño, y en ese sueño yo veía una nube que venía bajando del cielo, encima de esa nube venía un pernaje vestido de blanco, hoy se acercó a mí, yo comencé a gritar, miren a Jesús, pero nadie podía verlo, él cuando se acercó a mí, se quedó encima de la nube, y me dijo, he aquí, yo vengo pronto, vengo a decirte que yo te amo, y que tú eres mía, amasacatarás, la gloria, a mi poderes Jesús, ojalá en lucha, siguió tratando conmigo, y en otro momento sin conocerle, me dio una revelación con el arrebatamiento de la iglesia, Donde en esa revelación las trompetas sonaron Mucha gente se fueron, pero muchos cristianos también se quedaron Yo recuerdo que una tía mía decía Ay, me quedé por estar viendo las novelas, oh, aleluya Hay otra que se quedó y gritaba Me quedé porque era católica, así lo decía Y no creía, aleluya, creía que eran los santos, aleluya Pero santos somos tú y yo cuando venimos a los pies de Cristo Y tenemos que santificarnos todavía Adoraban imágenes y los que adoran imágenes no entrarán al reino de los cielos Gloria a Dios Oh, gloria a Dios El diablo no se quedó tranquilo, aleluya Es verdad que él no puede estar en todo lugar a la misma vez Pero tiene sus emisarios Son millones y millones de demonios Que fueron destronados de allá arriba Cuando él quiso, aleluya, darle un golpe de estado al Señor, aleluya Esos principados gobernadores, aleluya, que abre la Biblia Esas malicias, esos demonios Fueron esos ángeles que fueron echados para acá Mi alma, adoran al Cristo de la gloria Pero aunque Satanás tenga los millones de demonios que tenga Quiero decirte que al Cristo de la gloria Tiene millares y millares de alcaldes Donde se la gira de crujines, almas a jalaia De ángeles poderosos Dame su amor de la iglesia, bendito sea el nombre de Dios Aleluya Amén Luego de eso, amados hermanos El enemigo no se quedó tranquilo, aleluya Yo quería estar con mis abuelos, bendito sea el nombre de Dios Pero mi papá que se había casado Quería que me fuera a vivir con él a la ciudad de San Cristóbal, aleluya Al pueblo Porque viviendo con él, yo iba a estar mejor, aleluya Pero yo prefería estar con mis abuelos, bendito sea el nombre del Señor Porque allá recibía el amor que yo necesitaba, oh gloria a Dios Hermano, estando en la casa de mi papá, oh gloria a Jesús, aleluya Allí verdaderamente sufrí mucho Mira hermano, es un daño que se le hace a un niño Cuando está pequeño Y nosotros los padres muchas veces cometemos ese error De decirle, mira, tú no sirves para nada Yo no sé para qué tú naciste Tú eres un cero a la izquierda Mira, si tú fueras como tu hermana o tu hermano Y comenzamos a hacer comparación Y hermano, y le decimos cosas Que luego decimos, no, no del corazón Déjeme decirle algo De la abundancia del corazón, habla la boca Y hay palabras que marcan para toda la vida, aleluya Y yo no sé, yo no he encontrado un sentido en mi vida Siendo una niña, aleluya Hermano, siendo jovencita Una niña que no cumplía ni 10 años Ya se quería morir Porque no le encontraba una razón a la vida, aleluya Quiero decirle, oh gloria a Dios Que con 11 años, aleluya Satanás no se quedó tranquilo Porque era acabar conmigo que quería Mi alma adorada Gloria a Dios Oh santo, pero yo doy gracia, gloria y honra y honor Al Rey de Rey y Señor de Señores Y aunque muchas veces me sentí sola Aunque me pregunté para qué Aunque sentía que nadie me quería Sus ojos estaban puestos sobre mí, aleluya Y aunque el diablo quiso matarme Estoy segura que como un día le dijo a Jo Toca su cuerpo, pero no toque su alma Porque es que el alma le pertenece al Cristo de la gloria Mi alma adorada al Cristo de la gloria Yo recuerdo, aleluya Con tan solo 11 años de edad Yo fui violada, aleluya En esa violación casi pierdo la vida, aleluya Oh mi alma adorada al Cristo de la gloria Hermano, lo que sufrí está detalladamente en mi libro Recatada de la oscuridad